Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos nuestros amigos seguidores de Noticias de Última Hora. Aquí están los titulares que vamos a desarrollar en el día de hoy. Noticias de Última Hora Rusia publica la eliminación de un almacén con misiles HIMARS en las últimas horas. Las fuerzas rusas lanzaron varios ataques con misiles contra la región de Odessa, según las autoridades ucranianas. Entre los pueblos alcanzados se encuentra la localidad turística de Zakota. También se vieron afectados otros pueblos costeros. La Fuerza Aérea Ucraniana afirmó que se dispararon 13 misiles contra la zona desde aviones rusos. Las fuerzas ucranianas lanzaron ataques con misiles HIMARS a un puente en la localidad de Gerson, controlada por los rusos. Por su parte, Moscú afirmó que los ataques liquidaron un batallón de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Mikolaiv, y que las pérdidas de personal y de armamento superaron el 70%. El Ministerio de Defensa ruso también afirmó que más de 40 mercenarios extranjeros murieron por un ataque con misiles de alta precisión en la región de Donetsk. Fuerzas ucranianas en Abditka fueron arrasadas por ataques rusos. Al mismo tiempo, se han difundido imágenes de un buque con cargamento de trigo en el puerto internacional de la ciudad rusa de Rostov del Don, para ser enviado a Turquía. Kiev y Moscú han acordado liberar millones de toneladas de grano atrapadas en los puertos ucranianos, en una medida que se considera un paso importante para evitar una crisis alimentaria mundial. USS Ronald Reagan sube las tensiones entre China y Estados Unidos. China amenaza con graves consecuencias y tomar medidas drásticas tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla de Taiwán. ¿Se cocina un nuevo conflicto armado en la península norcoreana? Ese es el mensaje que ha dejado el gobierno de Kim Jong-un por los ejercicios militares conjuntos que se realizarán entre Estados Unidos y Corea del Sur en las próximas semanas. A ustedes les agradecemos la audiencia y por apoyarnos aquí en nuestro canal. Los invitamos al contexto de las noticias para hoy, en Noticias de Última Hora. En las últimas horas se ha conocido que Rusia eliminó un almacén con más de 100 misiles HIMARS en Ucrania. Según la información de medios Etlavo, se habla que el ejército de Rusia aniquiló más de 100 misiles HIMARS, así como 20 blindados y otras máquinas de combate de las fuerzas ucranianas. La Fuerza Aeroespacial Rusa ha logrado destruir un arsenal ucraniano en la localidad de Lyumivika, de la región de Dnipropetrovsk. Situada en la parte central de Ucrania, con más de 100 misiles HIMARS, ha dado a conocer este miércoles el Ministerio Ruso de la Defensa. En declaraciones ofrecidas en el marco de su informe diario, el portavoz de la cartera rusa, Igor Konashenkov, dijo que la Fuerza Aeroespacial Rusa atacó durante la última jornada una fábrica y una empresa de transporte automotriz en la ciudad de Nikolaiv, donde se hallaban militares de brigadas ucranianas. Se han cifrado en más de 200 el número de los militantes ucranianos eliminados en la referida operación, para luego especificar que más de 20 blindados y otras máquinas de combate de las fuerzas del país eslavo fueron destruidos. Según ha confirmado el funcionario de Rusia, la aviación rusa también ha aniquilado una unidad de asalto ucraniana en Arteomops, así como una brigada en Novomihailika, ubicada en la región oriental ucraniana del Donetsk. Las fuerzas rusas lanzaron varios ataques con misiles contra la región de Odessa, según las autoridades ucranianas. El vocero castrense ruso también afirmó que las tropas rusas eliminaron el pasado 24 de julio cerca de 120 efectivos, entre ellos mercenarios y especialistas militares extranjeros. Se habla que las fuerzas ucranianas propiciaron en las últimas horas un fuerte ataque con misiles Haimars en uno de los principales puentes de Gerson, ciudad ucraniana controlada por los rusos, en el conocido puente como El Antonovsky, y han sido repelidos algunos ataques con misiles con los sistemas de defensa aéreos de Rusia. El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Larrof, dijo estar listos en el Kremlin para dialogar con Kiev. Declaraciones que hizo en conferencia con el presidente de Uganda en la gira que realiza por el país africano y que está dando declaraciones a los medios internacionales. Pero en las últimas horas mucha atención porque Rusia dijo estar alertando a que China estaría en la lista de los enemigos de Occidente. Declaraciones las hizo el canciller ruso Sergei Larrof, asegurando que después de Rusia, China será el próximo objetivo de las hostilidades de Occidente. La organización del Tratado Atlántico Norte designó a uno de sus enemigos en orden. Rusia es el número uno. China está en el segundo lugar, ha manifestado el canciller ruso Sergei Larrof desde África. Las declaraciones, como lo decimos, fueron ofrecidas este miércoles en una conferencia de prensa de alto poder en los diplomáticos rusos y africanos, enfatizando que Occidente impone sanciones contra cualquier país que le irrite. De igual manera, el ministro ruso ha lamentado que Occidente viole todos los principios al castigar a los países. Mencioné a China como un país que será el próximo objetivo, aseguró Larrof. Acusó a los Estados Unidos, el Reino Unido y otros países europeos de obstaculizar el diálogo entre Rusia y Ucrania. Las dos partes del conflicto se encontraron por última vez en marzo. En cuanto al vínculo bilateral con Uganda, Lavrov declaró que Rusia se ha comprometido a apoyar al país africano a desarrollar su sector nuclear de gas y petróleo. Esto mientras que el pasado martes, también el alto funcionario ruso había denunciado la política del colonialismo de los países occidentales, agregando que, de este modo, Occidente exige al mundo entero posicionarse a su favor o en contra del resto de los países. Algo para notar en lo que es la visita de Sergei Larrof de Rusia a África, es que en las horas posteriores de su visita, desde la diplomacia norteamericana, hicieron muchísima presión para que se hiciera de todo un poco para que se pudiera cancelar la visita del funcionario eslavo a este territorio. Pero la sorpresa fue que le dieron el total espaldarazo por parte de los gobiernos árabes y por parte de los gobiernos que integran el continente africano para que el diplomático Sergei Larrof pudiera realizar su gira. De hecho, ya muchos analistas dicen que esto da un pie a un distanciamiento por parte de la diplomacia africana hacia la diplomacia estadounidense. En un espaldarazo que cuenta bastante de forma positiva, porque en esta reunión bilateral, pues hay mucho en juego, tanto a nivel comercial, tanto a nivel económico y a nivel de proyectos que lleva Rusia para este continente que ha sido un poco olvidado por parte de Europa y por parte de Estados Unidos. Vamos a continuar con más información. En las últimas horas, cientos de ataques con cohetes y artillería alcanzaron el control militar ucraniano en Avdivka. Según Avia.pro, las posiciones de las tropas ucranianas en la región de Avdivka, región del Donetsk, fueron objeto de numerosos ataques con cañones de artillería, morteros y sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples. Según los residentes locales, se habla de varios ataques hacia las posiciones de las fuerzas armadas de Ucrania que simplemente fueron arrastradas por los misiles rusos. En las imágenes se pueden ver cómo se llevan numerosos ataques contra las posiciones de las tropas ucranianas, utilizando los MLRS, artillería de cañón, morteros y tanques. Y el ataque fue extremadamente inesperado para el ejército ucraniano y su base, desde la cual infligieron docenas y cientos de ataques en dones casi todos los días. Con certeza fue destruida. Según fuentes eslavas, los aviones de combate también participaron en el ataque a la base militar ucraniana en Avdivka. En particular, se informan que los helicópteros lanzaron misiles aéreos no guiados. Los lugareños informan que este es uno de los ataques más poderosos contra la base ucraniana en Avdivka, lo que casi seguramente conducirá al hecho de que la región quedará completamente libre de tropas ucranianas, lo que reducirá la cantidad de ataques contra dones y los asentamientos cercanos. En las últimas horas, crece la tensión entre el gobierno de China y los Estados Unidos. El portaaviones USS Ronald Reagan se dirige hacia Taiwán en medio de tensiones por la posible visita de Pelosi a la isla y esto tiene enfurecido al gobierno de Xi Jinping. Previamente, funcionarios del ejército norteamericano habrían dicho que podrían aumentar su presencia militar en la región del Indo-Pacífico con aviones y barcos de concretarse el viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes. El portaaviones estadounidense USS Ronald Reagan y su grupo de ataque que incluye un destructor y un crucero de misiles guiados zarparo de Singapur este lunes en dirección noreste hacia el mar de la China meridional. Según la información proporcionada por el think tank, South China Sea Strategic Proving Initiative se produce en medio del aumento de tensiones entre Estados Unidos y China en torno a la posible visita de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi a Taiwán. El ejército estadounidense de momento no ha revelado el destino final de la flota, pero la ruta llevaría a un grupo de portaaviones al estrecho de Taiwán si continúa en la misma dirección. Y es que las alarmas están prendidas por la amenaza que hizo China en que si se llegaba a cabo la visita de Nancy Pelosi, ellos tomarían medidas y se habla de una zona de exclusión aérea. Y esa zona de exclusión aérea podrían tomar ellos decisiones como no dejar llegar el barco o tomar represalias militares en contra de la embarcación que llevaría a la representante, a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, a Taiwán. Noticias. El ejército chino asegura que la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, podría gravemente en peligro la soberanía e integridad territorial de China. Sería la legisladora estadounidense de rango más alto que visita la isla desde 1997. Previamente funcionarios del ejército del país norteamericano citados por AP dijeron que de concretarse el viaje de la legisladora podrían aumentar su presencia militar en la región Indo-Pacífico. Según las fuentes consultadas por la agencia, probablemente sea necesario utilizar aviones de combate, barcos y otros sistemas militares para brindar anillos de protección a la comitiva durante su vuelo y la estadía en la isla. La postura de China es que desde el gobierno de Xi Jinping, desde hace pocas horas, específicamente el martes, los militares del país han dicho, como lo venimos diciendo, que no se van a quedar con los brazos cruzados si se realiza la mencionada visita de Pelosi a la isla. Las autoridades chinas de defensa han hecho referencia a declaraciones anteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, argumentando que este plan viola gravemente el principio de una sola China, que fue establecido por los tres comunicados conjuntos chino-estadounidenses en la década de los 70. Pekín ha manifestado repetidamente su firme oposición al viaje a la isla de la número 3 del gobierno estadounidense, afirmó durante una conferencia de prensa el portavoz ministerial Tan Kefei. En esa misma línea, Sauli Hian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, habría dicho que el gigante asiático dejó claro reiteradamente su posición frente a este viaje, diciendo que están totalmente preparados para cualquier eventualidad, declarando el vocero e insistió en que si se mantienen los planes de la visita, la parte china tomará medidas firmes y enérgicas para defender su soberanía y la integridad territorial del país. China advierte del daño que puede ocasionar esta visita en las relaciones bilaterales y que podría llevar a una mayor escalada de las tensiones en el estrecho de Taiwán. Señala que además va en contra del compromiso de Washington de no apoyar la independencia de Taiwán. El ejército chino afirma que tomará medidas firmes. Y muchísima atención porque vamos a cerrar con esta información. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte ha criticado a Washington y a Seúl por realizar continuamente varios ejercicios de guerra nominales, señalando que estos podrían conducir a un nuevo conflicto armado en la península coreana. Recogió la agencia surcoreana Jongha. Durante la gira por Asia, en el mes de mayo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acordó con su homólogo surcoreano, Jong Suk-yeol, expandir el alcance y la magnitud de los ejercicios militares combinados y el entrenamiento en la península de Corea. Los próximos simulacros conjuntos están previstos para el mes de agosto. Nadie puede predecir cuándo los simulacros militares, que se están llevando a cabo con todo tipo de pretexto, podrían derivar en una segunda guerra de Corea, declaró la Cancillería norcoreana durante un comunicado publicado este martes en víspera del aniversario del final de la guerra de Corea de 1950 a 1953, que se celebra el 27 de julio. Pyongyang subrayó que la situación de seguridad en la península de Corea se está deteriorando extremadamente en referencia a la creciente participación de aviones de combate F-35 de la Fuerza Aérea Estadounidense en los ejercicios conjuntos con Corea del Sur y las maniobras a gran escala de helicópteros de ataque surcoreanos disparando munición real. Los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur, que se están realizando con el paso del tiempo, están desprendiendo un fuerte olor a pólvora, exacerbando la situación en la península de Corea y creando una grave amenaza para la seguridad del noreste de Asia, manifestó el ministerio. El ejército militar conjunto entre Estados Unidos y sus seguidores es uno de los factores básicos que hacen que la situación de la península de Corea se deteriore, añadió. Además, el Ministerio de Exteriores norcoreano calificó en un artículo separado a Estados Unidos de ser el reino de la piratería más grande del mundo y un estado cibercriminal sin precedentes. Pyongyang advierte en varias ocasiones que Estados Unidos y Corea del Sur se enfrentarán a consecuencias no deseadas en caso de una mayor escalada de las tensiones con Corea del Norte.